Bueno, acá nos encontramos en Colonia Independencia, porque ya comenzamos la construcción de nuestro ganador de 1.700 millones de guaraníes y la supercasa. A partir de aquel cartón que te hizo ganador de 1.700 millones nada más y nada menos, ¿qué pasó y cómo fue? Me invertí en un terreno, tengo un alquiler y una casa independiente que estoy alquilando y los otros me tienen banco, porque ahora es muy difícil de conseguir el dinero. Y gracias a Dios me salió esa oportunidad y voy a aprovechar hasta lo máximo. Recordemos que la historia de Néstor Bernal es que él salió a comprar un pañal suelto, porque no tenías para comprar un paquete entero, y ahí compraste el cartón de Televí. Sí, ahí compré y guardé, pero al día siguiente revisé y supe que era un ganador. Cuatro meses después acá estamos construyendo la casa, Néstor tiene una vida bárbara y realmente la está enfocando muy bien. Muchas gracias por tu confianza y usted señora, usted señor puede ser el próximo ganador del número 1. Gracias. 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 Gracias.